¿Por qué no podemos nosotros realizar una acción como la que estamos haciendo? Olvidándonos de las cosas más importantes, olvidándonos que en verdad cada paso que damos es un llamado de Dios a que estemos atentos a lo que está aconteciendo. Todos hoy vamos a tener la oportunidad de reflexionar en algunos momentos de la procesión. Como nosotros debemos de vivir en comunión, debemos de hacer un testimonio de unidad. Por lo tanto, sean por todos los bienvenidos e iniciamos con este espíritu, esta procesión del Señor de los Corazones. ¡Gracias! ¡Gracias!